En Anne Frank from the Española Island from Kikeya la Bella, la Madre de la Tierra. Ahí le voy con una canción. Si le gusta, me dicen. Si no le gusta, pues me dicen. Para yo tratar de mejorarle, hacerla mejor. I wanna be, yo quiero estar en boca chica. I wanna be en La Romana. Yo quiero estar en La Romana. I wanna be en Valle Ibi. Yo quiero estar en Valle Ibi. I wanna be en Isla Catalina. Yo quiero estar en la Catalina Island. Ese es mi sueño. Que tengo yo. Yo quiero estar en Barbaro Beach. Yo quiero estar en Punta Cana. Yo quiero estar en La Romana. Yo quiero estar en Samana Bay. En la Isla de Samana. Yo quiero estar en Sosúa Bella. Yo quiero estar en Poro Plata. One day day. I wanna be the place I'm from. And there's a dreaming. My dreaming, eh, my Dominican dreaming. I wanna be by the water. Yo quiero estar en un rizal. En Punta Cana. Ese es mi dreaming. Dominicano. Ese es mi sueño. Dominicano. Yo quiero estar en un rizal. En Cascana. One day day. En un día de esto. Yo voy estar en mi país. República Dominicana. Que le extraño tanto. Yo voy estar en el nombre de Dios. Si le gustan, le dan la. Y si no me gustan, le dicen para yo mejorar. Le estoy practicando. Que me voy a ser un cantante. Nada más me faltan los instrumentos. Por eso estoy practicando. Cuando viene la emoción. Bendiciones. Y que Dios le ayude a entender razón a los que están equivocados. Adiós. Se le quiere.